verás estadísticamente es más posible que te mate fumar que cualquier operación de test check estadísticamente fumar me da la voluntad de sobrevivir a esta mierda bienvenidos un día más a mi canal continuamos hayamos quedado vale este es el nuevo personaje que me han dado bueno que he conseguido que fue con el último que estuvimos peleando os acordáis bueno pues con él entonces nos falta por hacer nos falta por hacer una más de esto vale me he hecho yo ya cuatro me falta la quinta vale entonces la quinta la regra bando pero no hoy por el tema de que ya hemos hecho bueno ya en el anterior empleo ya estuvimos viendo lo de boxeo entonces era para el siguiente y ahora nos vamos con la misión de vale equipo porque he conseguido un poquito vale no hay equipo no datos pero no tampoco tecnología vale aquí sí bien podemos pillar una escopeta no letal podríamos hackear estos drones que no estaríamos cuando nos siga no estaría mal esto también podríamos hacerlo tampoco estaría mal está muy interesante este tema que más tenemos aquí ostia esto lo pilló lo pilló ya está lo siento o sea quería 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 lo de invisible pero esto analizador exhaustivo eso quiero yo para mi gente para mi gente vale vamos a hacer esta misión ah por cierto otra cosita como he ido ganando y demás peleas etcétera podemos reclutar o no no está no como no está espera 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 vale esta era la no esta no era tío este tampoco este 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 es uno de ellos vale pero no le gusta de ese o sea que bueno vamos a dar a la efe para ver un análisis exhaustivo y viene bien porque fijaros los llama amigos para luchar o sea que viene bien para eso al igual que ésta no le gusta de ese pero a lo mejor podemos hacer otra cosita que para que le guste no sube vídeos en los que prueba chalecos antibalas lol es que esto va a venir muy bien va a venir muy bien para las misiones que hagamos en un futuro va a venir genial este también pero mirar esto por favor fratulencias en serio tío en serio en serio no me jodas vale vamos a ver está vamos a ver vamos a ver vale mira pistas de reclutamiento identificó una mafiosa del clan que el amigo se lo vamos a investigar el vestido de un medio para dar más apoyo a de sec o sea que si yo voy haciendo estas cositas a lo mejor ella se viene con nosotros esto esto tenemos que mirar lo tenemos que mirarlo si me gustaría hacerlo porque me gustaría tener en el equipo y creo que pues una buena baza pues una buena baza de ella al igual que ella por el tema de los coches la mujer este me gustó por la pistola por cierto este me gustó porque es que va más rápido y llama los drones pero ya podemos usarlos o sea que tampoco es alguien que digas este mola pero esto me falla la fratulencias me falla y me estoy dejando a uno por ahí que no sé dónde está pero había otro este también estaría guay pero vamos que si conseguimos a ella mejor yo prefiero a ella este es un empleado y esta es una contratista de bueno prefiero a ella tenemos esta también que también me interesaría obviamente y me falta aquí está que no lo estaba viendo y este también me gusta porque tiene un fusil automático pero es del clan kelly claro entonces está difícil pero esa AK-47 puede venir muy bien aunque yo soy de los que piensa o me gusta jugar en plan sigiloso entonces esa AK tampoco es que me llame tanto me mola porque es un arma basta entonces dices bueno vale está guay pero tampoco es algo que digas me llama mucho eh perdón porque me gusta jugar pues con sigilo o al menos a ostias con sigilo o a ostias vale tenemos que ir a ese punto vamos para allá no estoy yendo por el camino correcto vale por aquí la verdad que la conducción es como dijeron alcalde pero vamos a ver no es un juego de coches por lo tanto yo no le veo tantas pegas a esto sinceramente a mí me gusta no te cruces perdón perdón ¿estás bien? si está bien menos mal es que no quiero matar a civiles tío no quiero matar a la gente a los enemigos me da igual pero a la gente de a pie no tío venga vamos a pasar desapercibidos oye relájate eh que no he hecho nada malo venga vamos a ver ponte una máscara no te ponen la máscara no aún no aquí estoy en teoría la reconstrucción en RA me permitirá usar fuentes con datos de vigilancia para reconstruir eventos del pasado accede a un transmisor de datos para que obtenga los metadatos de la zona vale esto es verdad vale entonces podría haber otra manera de entrar aquí tenemos que buscar la manera de entrar tío no podemos entrar así a lo bruto no no podemos entrar a lo bruto no un dron hay algún dron por ahí ese dron ese dron no 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 saquense el arma no el arma no el arma no que me he equivocado de botón vale me he equivocado de botón loco vale tenemos un dron con el paquetito y todo vale eh podemos subir no subir 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 vale vamos a escanear la zona a ver que podemos encontrar esto viene ah fuera de ah pierde la señal que mal vale vamos a mirar por aquí arriba claro a ver una manera de entrar voy a perder la señal pero da igual voy a hacerlo a ver hay una una manera de entrar aquí tendríamos esto de aquí tío para entrar ahí y podríamos entrar ah no me ha dejado de ver más tío que mal es que podemos entrar llamando la atención en el arma y todo esto no se porque sale no se porque tiene eso en la cabeza el puntito ah porque son guardias tío la gente hostia hostia me gusta este hombre tío lo guardamos yo estoy guardando un bollón de gente yo no se si eso es bueno o no ah también sensores tío como entramos ahí es que la la otra opción es entrar llamando al arma llamando todo y ya está y suerte porque es que la otra opción que es por aquí no vamos a ningún lado o sea aquí no podemos entrar o sea como suenan los tacones tío con un dron de carga eso sí un dron de carga con un dron de carga podríamos entrar pero y donde encuentro uno tío es que no quiero bulla no quiero bulla quiero hacerlo sigilosamente y quiero un dron de carga tío vale ah amigo lo he leído ahora lo he leído ahora vale para hackear eso donde están las cámaras y todo tío vale vale y donde estará todo eso tío que guay te los marca una trampa tío es que la otra opción desactivar no sé qué he desactivado no sé qué he hecho no sé no sé he activado una trampa sin querer tío he desactivado he desactivado los sensores qué bien pues ya está pues ya está ya está ya entramos no sé si estás activando no no eh que me ve no no lo actives no lo actives no tío lo activa lo puedo desactivar desde aquí no lo sabía tú venga vete vete el símbolo que tiene en la cabeza puede ser de que sea capaz de llamar a a refuerzos un momento qué ha pasado aquí vale no puedo hackear en hacerle nada tío vale o entramos bien hostia la trampa de allí jejeje a ver si se va la tía y entro ah venga lo he hecho mal eh pero bueno da igual el otro está diciendo no sé por qué vale ahora entramos han escuchado algo claro han escuchado vale eh uff trepar no ni se te ocurra trepar este tío por qué está aquí tío joder distraer hola es que entré en sigilo me mola mucho vale tenemos que ir aquí sí he sido yo pero vale vamos a ver a lo mejor voy a entrar por esa puerta y hacerlo más rápido y ahora pongamos a prueba este sueño húmedo despótico y como desactivo esto se desactiva de aquí tío o sea ya tengo que ir aquí ya ya la veo ya la veo ya la veo la veo la veo la veo la veo hostia que me va 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 recogemos esto bueno da igual vamos a pelear este está hecho para pelear venga pégame te estoy pegando y voy en tacones flipa mantengo el equilibrio que da gusto hostia que este este mete unas hostias este mete unas hostias me lo cura el personaje del rules también pero ya está no toques nada vale perfecto se ha ido uno pero no importa porque tampoco no hemos hecho nada vale a ver a ver a ver como va esto hostia no pero tengo un problema ¿qué está pasa de todo? ¿qué está pasa de todo? ¿qué está pasa de todo? ¿cómo es posible que la boliaya pasa de todo? vale vamos por aquí central localizada me mola me mola porque está chulo el juego está muy 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 chulo vale mantenido para mirar alrededor vale pero esto ya tenía que darle yo tiene que darle yo vale vale venga vámonos no sabía yo hay dinero hay dinero hay dinero hay dinero hay dinero hay dinero se supone que hay cosas que dan dinero y en este caso esto da dinero esto da dinero esto da dinero ahí tenemos un documento ¿eh? ¿por qué se ha quedado así? ahora lo digo ¿por qué se me ha quedado así? tenemos un documento ahí también para leer no sé no he visto ninguno aún no he visto ninguno porque como se supone que juego con vosotros no no sería gracioso que yo viese algo sin vosotros está haciendo cosillas por ahí pero nada de misiones ni nada simplemente para aprender a manejar las cosas vale lo tenemos ahí y entonces para ¿cómo? jaja amigo vale espero que no venga la policía aquí la mujer esa ay no recoger no tío tíralo y hackear ahí estamos vale vamos a ver como mola ¿eh? tom tom a ver ¿qué es esto? ministerio de gestión ciudadana necesito personal de seguridad no te preocupes ah vale nos preocupa no te preocupes vale 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 nos preocupa la elevada rotación de personal de vigilancia y mantenimiento en los últimos seis meses tu departamento ha sufrido dos renovaciones completas del personal a pesar de que los posibles candidatos no precisan de una gran preparación todo el personal del ministerio debe pasar un minucioso proceso de selección así como otro proceso de salida cuando es despedido no podemos contratar a los nuevos candidatos en el plazo solicitado saludos vale vale perfecto pues hemos leído algo que había ahí la caja esa ¿para qué era? ahora veré ¿para qué era? madre mía vaya pintas me llevo vale tenemos que salir de aquí vale escape recoger y la cajita no sé para qué es sinceramente pero tiene que estar aquí donde nosotros tiene que estar tiene que estar no aquí no no sé ahora mira tiene que estar por aquí entonces la cajita es que no sé qué es esa cajita en sí ah que teníamos podríamos salir podríamos entrar y salir por aquí no me jodas tío no sé qué es la caja no sé qué es la caja ¿para qué es esa caja? no lo sé tío no lo sé a ver este vale la gente vale trabaja aquí vale perfecto pues nada me voy tío me voy me voy porque si son unos cansinos no sé dónde está esa caja no sé qué es esa caja ay perdón esa caja ¿qué es? una reliquia tío ¿por qué es dónde está? cosa de reconstrucción en RA el programa está en un servidor sobre la azotea de la sede del Sears lo único que tienes que hacer es cogerlo entero y llevarlo a ciertas ubicaciones muy pobladas para que pueda recalibrarlo a la red de Death Check y clonarlo vale sacar el servidor de la azotea pero ¿cómo exactamente? hay que buscar a alguien con acceso a un dron de carga o de construcción para que se lo lleve volando es la oportunidad perfecta de reclutar a un transportista de cargas pesadas ¿qué tipo de transportista de cargas estoy buscando? bueno vamos a poner a funcionar las neuronas quien en todo Londres tendría acceso a un dron de construcción tal vez qué sé yo un obrero muchísimas gracias Buckley no ha sido tan difícil ¿no? y hay un solar en construcción cerca Buckley apuesto a que allí encuentres algún obrero u obrera que podamos reclutar me mola mucho estas son las coordenadas me mola mucho de verdad que mola mucho vamos a ver qué es esto sé que es dinero pero no sé si todos dan dinero o sea todos dan dinero nos bajamos del coche con nuestras pintas el paquete es mío amigo sí dinero madre mía qué mala leche tienen todos ¿no? en fin pues lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado el gameplay de hoy en el próximo veremos Girir a terminar lo de boxeo así que creo que veremos lo de boxeo en el próximo gameplay y nada espero que os esté gustando y si es así ya sabéis dejad un like compartir si no estáis suscríbete suscribiros para estar dando mi contenido desea apoyarme y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo ya cuidarse si no estáis leas leas la 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 Gracias por ver el video.